En un ranchito en la sierra, ¡Feliz vivíamos los mujeres! Adelan sus caballos, cuidan sus propiedades, trabajan cuantos y tierras, vamos a darle a la ciudad. ¡No hay que estar asuchada! ¡Están recién casados! ¡Mirían en casa de joven, pero bien enamorados! Aperiódico cuando viene señores, se celebra en el pueblo Se le cae cerca la santa, pero hay nada más que el diablo Se le cae cerca la santa, pero hay nada más que el diablo También su foto destino Con su sonrisa y su chata, con ronco al hijo destino Caramba que mala pata, que jugada del destino Un tipo cumplido en la calle Aperiódico cuando viene señores, se celebra en la calle Y esas sí son desmaneras El otro saco pistola Cuando Manuel ha apresado Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron Mientras que calladamente, a los hijos se juntaron Tiene un ranchito en las tierras Con su sonrisa y su chata, tiene pocas amistades Trabajando a cosas tierras, ya no sale a las ciudades Y amores, ya no sale a las tierras, ya no sale a las tierras Y amores a mi vestido señores, y les recuerdo una cosa Que aunque se unita el ranchero, hay que respetar su esposa Y amores, ya no sale a las tierras